Muy buenas chicos, bienvenidos otra vez. En esta ocasión, ya que les compartí anteriormente un deck de amalgama, les voy a traer otro, pero ahora una versión de Rogue, ok? Para aprovechar, si ya lo tienen, al uní amalgama, amalgamada, perdón. Si ya lo tienen, aprovechenlo y pueden hacer también este deck aparte del Warrior, el cual, pues, tenemos los Breakdance para poder reciclar cartas con grito de batalla, aquí podemos meter Astalor, me tengo esbirros de diferente tipo, podemos meter nuestro maestro de pociones para obtener diferentes pociones, como tenemos mucho control de mesa en este tipo de decks de amalgamas, nos permite el maestro de pociones lograr generar muchas de ellas, y metemos en este caso ETC, yo en ETC metí Devorador de Secretos, en caso de que me toque con un deck secreto, es que últimamente no se ha dado el caso, metí Teotar para tratar de quitarle, o de negarle algún combo a un oponente, y aquí, pues, puede variar, puedes meter el robot de costo 5, que destruye las cartas que no estaban originalmente en el deck, el vaporizador, pero como no me ha tocado últimamente yo en Ranked, por ejemplo, el Warrior que transforma las cartas del deck, no lo estoy metiendo ahorita, pero pues puede ser una opción, y yo metí el almirante, porque como metemos varios espirros piratas, pues podemos activar el efecto de esta carta, ok, entonces, bueno, vamos a verlo en acción ahora, vamos a jugar unas pequeñas partidas de Ranked, y si les interesa, pues les voy a dejar el link del deck en la descripción del video, para que lo prueben y se diviertan un poco, en este deck me hubiera gustado mucho meter a la legendaria, que cuando activo magias me permite desvelar a un colosal, pero, pues como se dan cuenta, son casi puros espirros, no entran en ese tipo de cartas, hay que ver qué cartas entran en este deck, y qué cartas no, ok, vamos contra un caballero a la muerte, no sé, hasta me risa, me da estar jugando contra tanto caballero a la muerte, la verdad, me gusta esta carta en early game, esta no estoy seguro, si es un agro, me conviene tenerla, si no es agro, ahí no, voy a dejarlas, porque convienen las dos, estas dos cartas, convienen muy bien, puedo meterle las croc pinzas, después bustearlo, y puedo darle bastante ataque, y parece que sí es un deck agro, así que vamos a bajar esto, aunque no bufé nada de mi mano ahorita, pero lo vamos a meter, ¿sabes qué? yo creo que lo voy a traer, o no, vamos a bufiar lo que tengo en la mano, y vamos a ir face, y vamos a ir face, break dance, va a matar aquí, supongo, creo que le conviene matar, ok, oh, pegó a la cara, yo podría hacer esto, y tradeárselo, o ir face, yo creo que voy a ir face, si lo obligo a, a hacer otras cosas, en este turno, lo estoy obligando a tradearlo, si o si, en el siguiente turno, yo podría meter este, o podría, hacer otra cosa, veamos qué pasa, a la cara, ah no, es tarjeteado este defecto, lástima que no tengo para jugarlo, y tampoco me conviene aquí, entonces, si lo meto, puede pegar, y hacerle daño a él, y no voy a generar, lo que me gustaría, yo creo que vamos a ir así, face nada más, face, y ya, no sé por qué, me imaginaba algo así, no lo va a matar, supongo, si lo mató, qué valiente, ok, 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 voy a matar a los dos, yo creo que sí, miren, voy a hacer esto, aunque me coma el daño, me conviene, voy a estar robando cartas, y voy a estar generando, minions en mesa, así que, me parece mejor opción, hacer eso, siguiente turno, tengo para meterle, el cangrejito, cangrejín, voy a reciclar, igual a este, invoca dos, dos uno, con qué, con estertor, con flique dos de daño, uno de mi duratoria, está buena esa, uy, me gustaría poder meter a este, pero ahorita, estamos enfocados, en esto, primero, vamos a ir face, con, este, porque a lo mejor, no me lo puede tradear, jalo una, hago el daño aquí, y voy face, con el otro, muy buena carta, ya, ya tengo, eh, esta carta, en la mano, ok, lo va a matar, va a tradear, yo creo que si, jala una carta, no, what, porque hizo eso, no manches, ah, ok, ahora si, dije yo, que raro que lo haya hecho, de esa manera, ok, puedo bufiarlo de la mano, puedo bufiar mi mano, este es uno de daño, me lo puedo traer aquí, pero quiero matar esto, saben que, yo creo que voy a, reciclar, este, me llama la atención esto, pero ahorita me conviene, jugar esto, para que se invoque, este mero, y meter esto, y ir aquí, y ir face, tiene 6 cartas en mano, tiene 12 cadáveres, oh my god, ¿what? ¿se fue face? ok, pues ya has dañado todo, ¿qué podría ir con este? podría ir aquí, y puedo matar a este con este, y vamos a desvelar a un pirata, a ver qué me da, y me da, el que cambiamos de más, vamos a agarrar a Tony, vamos a agarrar a Tony, a ver qué pasa en el siguiente turno, siguiente turno, ya puedo meter a este, con casi todos los buffos, así que está muy bien, ok, casi me gana, lo bueno, que en el siguiente turno, me voy a curar, gracias a esta carta, lo más probable, dámelo con, con, nada más quiero robo de vida, y acometida, no importa que me des viento furioso, tirar esto, tiene robo de vida, ¿verdad? si, nice, 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 en el siguiente turno, gg, puedo tirar a, hasta Lord, y ganar, no creo que tenga ahorita, algo para lidiar, contra mis cartas, la verdad, va a revivir con, lo tiene que matar, ok, que salió, robó cuatro cartas, pura cosa, de robar cartas, vamos a tirar esta, nuestra bendición, de verdad, fortalece, y gg, bro, uff, bueno, vamos a ir por otro combate, a ver que tal, ya miraron la potencia del deck, es muy bueno, de hecho, pueden reciclar a, al pandita, con los, eh, como se llama, breakdance, no creo si se llama, breakdance, o no, pero bueno, lo pueden reciclar, o sea, lo tiran, pegan, tradean, se curan, si pueden golpear a otro mejor, si, si, es breakdance, mira, yo creo que así, y, pueden, guardarlo para otro turno posterior, usarlo, así que pueden, caer, tradeas dos, crypts, y luego, le das breakdance, invocas otro de 6-6, tiene cometida, se me hace muy bueno, la verdad, la jugadas con esas cartas, se antoja tirar este, este y este, o solamente este, uno de dos, vamos, full agresivo, o no, no encontrarás ningún tesoro, creo que si, vamos full agro, creo que, como se llama, Demon Hunter, no tiene, una carta, para matar a estos dos, ahorita, se va a traer, con la cara aquí, se hizo 3 de daño, aquí puedo elegir, pegar la cara, muy buena, turno 3, invocar los espíritus, ok, puedo matar, de hecho, con esta, y lo voy a hacer, y voy a, a tradear aquí, con esto, y voy a ir face, siguiente turno, voy a tirar esta, y voy a, yo creo que voy a tomar, voy a tomar a, la, el pirata legendario, probablemente, de las otras cartas, que tengo, realmente no, no hay algo en sí, que me convenza, vamos a agarrar esta, y vamos a ir, face is the place, ni parece, que estoy jugando, malgama, parece que estoy jugando, un de pirata, ok, creo que 3 de daño, ok, creo que 3 de daño, ok, tiene que pegar con la cara, supongo que va a tradear aquí, y con esto, va a tradear aquí, voy a tradear con, esto, y voy a ir face, me falta solamente, jugar dos piratas, para, para poder meter, al almirante, aunque, pues todavía no llego al mana, y el otro pirata, lo voy a, poder robar con el proveedor, así que, estoy bien ahorita, ok, se va a curar, se cura bastante, con eso, tengo que tradear aquí, voy a tradear, a este, no quiero que, que genere cartas, con eso, probablemente, si me convenga, reciclarlo, para poder tradear al otro, ok, son, tres, con la cometida, esa que roba carta, vamos a tradear, uno de ataque, vamos a tradear aquí, vamos a tradear aquí, y tenemos, esta carta en mano, me hubiera gustado, que hubiera sido, otro pirata, no este, pero bueno, igual me aceleré, un poquito el deck, ¿cuánto van a costar menos, tres menos, no le alcanzó el mana, ok, voy a jugar estos dos, o este, o este, juego este, voy a jugar estos dos, me preocupo mucho, que, que reliquias robó, oh, shit, lo bueno, que le maté la legendaria, que ataca por cada magia, que, que juega, si no así, me jodaría un poquito más, empezaría ahorita, a atacar todos los scripts, que tengo en campo, ¿qué carta es? Inflige dos, va a tirar la que inflige daño a todos, supongo, siete, wow, ok, puedo tradear aquí, a sus dos scripts, de hecho, ah, voy a jugar esta, en el siguiente turno, sí o sí, no va a quedar de otra, lo que me preocupa, es que cartas tiene en mano, la verdad, ok, voy a tradear aquí, supongo, ok, ok, voy a tradear aquí, voy a jugar esta aquí, no manches, no me dio viento furioso, no me dio viento furioso, what the fuck, digo, no me dio cometida, le robo las dos de la mano, o le robo del deck, ok, se las voy a robar del deck, para tener mano ya, es uno aquí, por favor, uno aquí, ok, me pone en jaque, esta situación, la verdad, ah, pues es cierto, tenía que torcer vida, que distraída, y yo pensando en, eh, no le voy a ganar, jejeje, jejeje, a ir por otro combate, y tocó, contra, un pícaro, de hecho, yo soy fan de los deck pícaros, así que, que otra persona, esté jugando un pícaro, me alegra bastante, la verdad, porque, yo siento que pícaro, ahorita no está tan fuerte, como en otras, como en el meta pasado, por ejemplo, antes de la expansión, a mí me gustaba mucho, el TF, se me hacía un deck, muy divertido, pero pues, ni modo, no siempre va a ser feliz uno, con los decks, pueden haber modificaciones, como lo vieron, y pues, jode un poquito, podría ir estas dos cartas, tradear con los dos de año, aquí, ya sí, si me pone un poquito complicado, tengo que pegarle aquí, tengo que matarlo, pero como lo mato, si invoco este, y pego, aquí, no lo alcanzo a matar, pero en el siguiente turn, no puedo cambiar, y si hago aquí, estoy aquí por el oro, lo va a regresar a la mano, muy probablemente, voy a pegar aquí, lo regresa a la mano, y activa, no, no lo va a alcanzar a activar, no, si tiene moneda, no, pégale, pégale, preparación, lo voy a meter, ¿qué va a hacer? ¿un 5-5? Bueno, pudo haber sido peor, que deje todo el mismo, por favor, una lástima, pero, no modo, si es la vida, no le invoco tan fuerte, al creep, por ejemplo, en la temporada pasada, antes de los nerf, y los cambios, este deck, del cementerio de piedras, está muy, muy fuerte, me tocó en turno, 2 creo, invocaron, a un 11, o 11, o 12, 12, no recuerdo bien, ¿qué me traeó? supongo que va a buscar cartas con, con este, cometí derrobo de vida, va a pegar, y va a pegar con el arma, no me gusta mucho, la idea de hacer esto, pero, creo que es necesario, para, para poder, matar esta cosa, y que no le está dando tanto, valve, y aquí es donde empieza, lo feo, porque, ahora se puede invocar, un esbirro fuerte, puedo hacerle 8 daño, ese esbirro, gracias a que, las tenazas del cangrejo, van a tener 4 a 1, pero, 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 aunque deja la 4, tiene 10 cartas, va a haber preparaciones, ahí obviamente, van, dos cartas, preparación, que va a ser eviscerar, preparación, otro brebaje, aquí, supongo, debe ser ahí, si o si, ese esbirro, porque cuesta 0, ah, ok, pues por esto, ok, eviscerar, son 7, 7, y es un 8, 8, lástima, que pasó, como les dije, puedo tradearlo, así que, no, no me preocupa tanto, voy a matar a este, porque lo puede reciclar, y puede, desvelar otra magia, no quiero que haga eso, lol, tiene el cangrejo también, ok, y para aquí, ah, pego con el otro, ok, ah, cuidado, cuidado, son filosas, aquí vamos, el pescador, ahora es el pescado, no estoy muy seguro, como me va a ir contra, creo que me ganó ya, no, después de tener otro visceral en mano, o eso, y me gana, bueno, ni modo, a veces se gana, a veces se pierde, bueno, bueno chicos, espero les haya gustado este deck, les voy a dejar el link en la descripción, por si quieren probarlo en Ranked, a mí se me hace un deck bastante divertido, y pues es un deck diferente a lo que estamos acostumbrados, y aprovechando, si tienen la legendaria que les dije, el pandita que se bufea por cada tipo, pues le conviene probar este tipo de decks, y bueno, hasta aquí voy a dejar el video, nos vemos la próxima chicos, si tienen algún deck divertido y extraño, mándenme el link por favor, me interesaría poderlo probar, y pues nos vemos, hasta luego.